Vamos a cambiar de tema haciendo algunas recomendaciones. Preste mucha atención porque la policía alerta que la información de su documento nacional de identidad está muy vulnerable. Delincuentes utilizan DNIs robados o también plataformas digitales para obtener su información personal que luego será utilizada en extrusiones, en fraude informático y también en secuestros. Usted estaba vinculado en un robo sin saberlo. Lo perdí en la calle, al sacar varias veces y entonces lo perdí. ¿No lo denunció en su momento? No, porque cuando yo llegué en la noche a mi casa me di cuenta. Él es Roberto y perder su DNI le pudo salir caro. Su documento se le cayó del bolsillo y terminó en manos de delincuentes que lo habían utilizado para suplantarlo en el robo de una tienda comercial. Ahora lo cuida más que nunca. Pero también existen quienes no saben cómo actuar ante el robo o pérdida de su documento nacional de identidad. ¿Trae usted qué hacer si le roban el DNI o lo pierden? No. Suplantar su identidad del DNI es cada vez más sencillo para los delincuentes. Obtienen esta información a través de las redes sociales, encuestas y páginas falsas. Pero preste mucha atención qué es lo que hacen los delincuentes con esta información tan valiosa. Crear perfiles falsos en las redes sociales para pedir tarjetas de crédito, hacer compras en línea, pedir préstamos. Pero hay algo más grave que preocupa a la policía sobre la información que obtienen los delincuentes de su DNI. ¿Aquieren tus datos? ¿Para qué? Para activar sin cars a tu nombre. Hay casos que se han demostrado de personas que tienen hasta más de 100 líneas y estas personas ni saben que su identidad ha sido clonada. Con el chip activado a su nombre, los delincuentes lo pueden utilizar para extorsiones, secuestros y fraude informático. A diario las comisarías pueden recibir hasta 50 denuncias por pérdida o robo. Pero existe otro grupo que no denuncia y que es aprovechado por la delincuencia para suplantar su identidad tantas veces como sea posible. Crear pues un DNI falso, ¿no? Muy similar al original, le puede colocar otro rostro. Hay veces personas que te piden encuestas y uno alegremente da sus datos. En páginas web te piden ciertos datos sensibles y tú llenas y tú no verificas el origen de esa página web. Otra forma de suplantar su identidad ocurre desde una computadora o celular. Los estafadores aprovechan los formularios a través de páginas falsas para obtener información personal. Por eso la policía recomienda verificar las páginas que le piden sus datos personales. Además debe denunciar cuando pierda o sufra el robo de su DNI. Si el documento está vencido, debe devolverlo al RENIEC y no publicar sus datos completos en redes sociales.